¿Sabías que el ejercicio físico te mantiene activo y saludable incluso a nivel genético? Y que sus beneficios son tantos que en adultos mayores se considera que el ejercicio es medicina. Según la Organización Mundial de la Salud, todos los adultos a cualquier edad deben hacer al menos 150 minutos de actividad física moderada o 75 minutos de actividad física vigorosa por semana. Y esto incluye ejercicios o actividades de fortalecimiento muscular al menos dos veces por semana. Esto es válido para cualquier edad, incluso mayores de 65 años o ancianos, aun cuando a estas edades existe el mito de que es muy tarde para comenzar, de que no se puede hacer ejercicio porque hay limitaciones físicas y hay riesgo de caídas, etc. Sin embargo, en estos casos incluso los ejercicios poco convencionales o sencillos pueden ayudar a mejorar la calidad de vida y a mantener una vejez activa y saludable. De todo esto vamos a estar hablando en el video de hoy y estoy segurísima que te sorprenderás al conocer algunos de los beneficios para la salud, incluyendo el impacto a nivel genético del que te voy a hablar. Y si eres de los que crees que es demasiado tarde para comenzar o tienes limitaciones para hacer ejercicio, las tienes realmente, quédate porque te voy a mostrar un recurso en línea que te puede ayudar o encontrar información sobre el ejercicio que puedas hacer o cómo puedes hacerlo de manera segura. Voy a empezar describiéndote algunos de los beneficios que tiene el ejercicio para tu cuerpo y tu salud en general, algunos de los cuales sustentan la idea o el criterio de que el ejercicio en el adulto mayor puede ser considerado como medicina. 1. El ejercicio, por ejemplo, ya puede ser caminar, andar en bicicleta, nadar, fortalece el músculo cardíaco y los vasos sanguíneos y de esta manera mejora la circulación y la presión sanguínea. Como resultado, hay una reducción del riesgo de padecer enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares e hipertensión. También levantar pesas o ejercicio de resistencia es beneficioso para la salud cardiovascular. 2. El ejercicio reduce el riesgo de padecer diabetes tipo 2 o incluso ayuda a regular los niveles de glucosa en personas diagnosticadas con esta enfermedad. Esto sucede porque el ejercicio aumenta la capacidad de las células musculares para absorber glucosa, incluso sin insulina. También mejora la sensibilidad a la insulina, lo que significa que el cuerpo va a responder mejor a la presencia de esta hormona o de manera más eficiente. Además, el ejercicio ayuda a reducir la grasa corporal, especialmente la grasa visceral, que es un factor de riesgo para la aparición de la resistencia a la insulina y por ende la diabetes tipo 2. En estos efectos beneficiosos del ejercicio hay también un componente o un impacto en nuestros genes. ¿Qué significa esto? Que se ha demostrado que el ejercicio promueve la ocurrencia de modificaciones o cambios químicos en nuestros genes. Estos cambios que se conocen como cambios o modificaciones epigenéticas no alteran la secuencia de nuestros genes, pero sí pueden activar o desactivar genes relacionados con funciones específicas en nuestro cuerpo. Puedo mencionarte, por ejemplo, un gen conocido como GLUT4, que codifica para una proteína que es crucial para el transporte de glucosa en las células musculares. Bueno, pues se ha demostrado que el ejercicio favorece la metilación de este gen, o sea, la adición de un grupo metilo a este gen, y este cambio epigenético aumenta la expresión del gen, lo que mejora la capacidad del cuerpo para absorber glucosa, haciendo que las células sean más sensibles a la insulina. Otro ejemplo es el gen CPT1, que está involucrado en el transporte de ácidos grasos hacia las mitocondrias, que podemos decir que son como las centrales energéticas de nuestro cuerpo, y favorece así que estos sean usados como fuente de energía. Bueno, pues te cuento que el ejercicio regular también favorece la metilación de este gen, mejorando así el metabolismo de las grasas y la capacidad de usar estos ácidos grasos saturados como fuente de energía durante el ejercicio y también el reposo. Y estos son solo dos ejemplos, el impacto epigenético es sorprendente, y aunque los próximos ejemplos o beneficios que te voy a describir no voy a hablar de qué gen está involucrado o cuál es el cambio epigenético que está teniendo algún tipo de impacto en nuestro organismo, es importante que sepas que estos cambios epigenéticos están presentes y contribuyen a los efectos positivos del ejercicio que te voy a describir. Lo interesante además es que estos cambios epigenéticos o estas modificaciones permanecen a medida que las células se dividen y pueden en algunos casos heredarse de generación en generación. Otro impacto del ejercicio en nuestro cuerpo es que contribuye a mejorar la salud mental y el estado de ánimo, no solo porque cuando hacemos ejercicio tenemos algún tipo de actividad social o mejora la autoestima, sino porque el ejercicio promueve el aumento o la liberación de endorfinas que son potenciadores naturales del estado de ánimo que reducen los síntomas de ansiedad y depresión. Por otra parte o contrario a esto, el ejercicio reduce los niveles de cortisol que es la hormona del estrés y como resultado de todo esto se reducen los síntomas de ansiedad y depresión. Todo esto de la reducción del estrés, de la ansiedad, etcétera va a tener un impacto en el sueño, además de que el ejercicio ayuda a regular el ritmo circadiano, la temperatura corporal y la producción de melatonina que es conocida como la hormona del sueño. Y todo esto conlleva a un equilibrio del sistema nervioso que ayuda a mejorar la duración, la calidad y la profundidad del sueño. En otras palabras, si tienes problemas para dormir, hay varios ejercicios que pudieran ayudarte. Otro beneficio del ejercicio es que aumenta el suministro de oxígeno y nutrientes al cerebro y esto potencia la función cognitiva, o sea, todos los procesos mentales que nos permiten recibir, procesar o elaborar información y que es una función que usualmente va en decadencia cuando envejecemos. Además, durante el ejercicio se estimula la formación de nuevas conexiones neuronales, lo que promueve la neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro de adaptarse y cambiar y todo esto reduce el riesgo de demencia. Por otra parte, los ejercicios de flexibilidad o aquellos que mejoran la resistencia y fuerza de los músculos, por ejemplo, cuando levantamos pesas, ayudan a mejorar la masa muscular y la densidad ósea que, como ya vimos en un video anterior, también va en declive a medida que envejecemos. Como resultado, hay o puede haber una mejora del equilibrio, la flexibilidad y la fuerza y todo esto en su conjunto puede reducir las caídas o el riesgo de caídas y fracturas. Por otra parte, practicar ejercicios, sobre todo si es moderado, por ejemplo, cuando trotamos, caminamos, nadamos, esto contribuye también a mejorar la función inmune, que también vimos en un video anterior que va en declive a medida que envejecemos. Esto ocurre en realidad por un conjunto de factores o mecanismos más complejos que lo que yo puedo abordar en el video de hoy. Uno de ellos es que aumenta la liberación de citoquinas antiinflamatorias y hay un aumento en la producción y la actividad de los glóbulos blancos. Lo otro que sucede es que con el ejercicio se reduce el exceso de tejido adiposo, especialmente la grasa visceral que produce citoquinas proinflamatorias y al reducirse esta grasa visceral, pues entonces hay una reducción de estas moléculas proinflamatorias. Además, al mejorar la circulación sanguínea que mencionamos anteriormente, se facilita la eliminación de toxinas y productos de desecho, lo que también contribuye a fortalecer el sistema inmune. Algo que quizás no sabías y que quizás te resulte curioso es que con el ejercicio también hay una mejora de la salud sexual, no solo porque aumente la flexibilidad, la autoestima, el flujo sanguíneo, la movilidad, sino también porque el ejercicio favorece o promueve un aumento en la liberación de testosterona, que es una hormona clave en el deseo sexual en ambos sexos. Además de todos estos beneficios de los que te he estado hablando, te voy a mencionar otro que también está relacionado con nuestra genética y es que el ejercicio físico regular se ha asociado con la existencia de telómeros más largos. ¿Qué cosa es esto? Los telómeros son estructuras protectoras en los extremos de nuestros cromosomas que tienden a cortarse con el envejecimiento celular y el estrés oxidativo. Puedes pensar en esto como por ejemplo los cordones de los zapatos que tienen algo que los protege en el extremo, bueno, algo similar. Tener telómeros más largos a través de la actividad física regular pudiera entonces considerarse como una protección contra el envejecimiento celular y las enfermedades relacionadas con la edad. Y para terminar en esta parte de los beneficios, quiero decirte que el ejercicio también promueve un proceso que se conoce como autofagia, que es un mecanismo natural de renovación de las células, evitando que se acumulen así productos de desecho y componentes que ya no funcionan bien. Después de esta explicación, espero que no te quepa ninguna duda de que el ejercicio en realidad es tu mejor medicina. Así que dale, anímate ya, empieza, activa esos genes para una mayor salud y bienestar a largo plazo. Y si a pesar de todo esto no estás convencido con todo lo que te he dicho, escucha el mensaje de mi sobrina Amanda y déjame saber si esto te convence. Yo me llamo Amanda y yo y mi tía Roxana estamos haciendo este video para que ustedes sepan más de ejercicio. No importa la verdad que tengas, puedes hacer ejercicio cuando tú quieras. A mi abuela le ayudo a hacer caca y también le voy a ayudar a ti y tu familia. Sé que quizás muchos de ustedes están pensando algo como esto. No, ya es demasiado tarde para empezar, si empiezo el ejercicio no va a hacer mucha diferencia en mí. No lo necesito porque realmente estoy bien de peso. No puedo hacerlo porque tengo dolores, porque me puedo caer, porque caminar es suficiente, ya con eso tengo. Estoy demasiado viejo para empezar. Te digo que todos estos son mitos. Nunca es tarde para empezar. El ejercicio, por ejemplo, caminar es cierto que es bueno, pero hacer pesas o hacer algún tipo de ejercicio que ofrezca resistencia a tus músculos es muy importante. Ejercicios de equilibrio pueden ayudarte a evitar caídas en el futuro. Por supuesto, lo ideal es que consultes a tu médico o a un especialista en terapia física y rehabilitación sobre qué tipo de ejercicio es beneficioso para ti. No obstante, si eres adulto mayor y quisieras empezar, no sabes cómo, quieres hacer ejercicios físicos en tu casa, pues yo en esta segunda parte del video más corta, muy resumida, te voy a compartir un recurso online que puede ayudarte. Bueno, en este sitio web, seleccionando esta opción que dice materiales, pueden acceder a un grupo de videos con ejercicios o instrucciones de cómo realizar el ejercicio en dependencia del nivel de capacidad física o de discapacidad. Por ejemplo, este es para personas mayores de 70 años que puedan caminar y subir escaleras, ejercicios para realizar en casa para personas que tengan limitaciones al caminar o levantarse de una silla, estas personas con capacidad grave o limitación grave que no pueden levantarse de la silla, limitación level, personas que no tengan dificultades para caminar y para personas robustas. Además de esto, pueden encontrar también información de manera esquemática también de diferentes tipos de ejercicios en formato PDF, no solo en formato de video. Vamos a ver, por ejemplo, este que dice que es para personas mayores de 70 años que puedan caminar y subir escaleras. Pueden acceder a video lo mismo seleccionando en esta opción que dicen ver video o seleccionando la opción directo del dibujo sobre el video. Entonces, al inicio de cada video tienen personal sanitario o personal profesional vinculado al cuidado de adultos mayores o de personas con discapacidad que les explica sobre el contenido que van a acceder, etc. Pueden acceder también a explicación de cómo hacer el ejercicio. Y después pueden ya ver la ejecución del ejercicio. O sea, están accediendo a un video que les da información de qué ejercicio hacerlo y cómo hacerlo, número de repeticiones, etc. Esto es para personas que puedan levantarse, pero también tienen para personas, por ejemplo, que tienen que hacer ejercicio en la silla. Igual, explicación al inicio. La capacidad de hacer aspectos o tareas de nuestra vida habitual. La silla no puedo hacer 30 repeticiones con esta rata. Instrucciones de lo que van a hacer. Y ya la ejecución del ejercicio en sí. Resumiendo, el ejercicio puede adaptarse a las habilidades y las necesidades individuales, pero es primordial para prevenir enfermedades y mejorar la salud a largo plazo. Nunca es tarde para empezar. Así que no importa tu edad, siempre hay una forma de mantenerse activo y cuidar de tu bienestar. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que este video te haya sido tan atractivo como lo fue para mí crearlo. Como siempre te digo, déjame saber en los comentarios si este video te resultó atractivo. Dale un like, compártelo para que podamos llegar así a más personas. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video.